El gobierno de Milley le metió un golpe de knockout a los falsos mapuches K y los dejó al borde del colapso. Rompen el acuerdo. Estado mismo pidiendo que la justicia avance e instando a los jueces a que efectivamente empiecen a acelerar los procesos de remoción de aquellas comunidades que están en distintos predios del Estado Nacional. Se está acelerando el impulso para recuperar las tierras de los mapuches en la Patagonia. Es un tema que va a abrir una polémica porque mañana se rompe un acuerdo que el gobierno había hecho a través de la Administración de Parques Nacionales con una comunidad mapuche, con una fundación relacionada con una comunidad mapuche que te voy a contar quién era la persona que estaba a cargo o que la representaba. Se rompe un acuerdo por esta cesión, este contrato de comodato que había hecho el gobierno, para dos hectáreas en Bariloche, en el Cerro Tronador. Esto no es una acción aislada. El gobierno, la semana pasada, lo que no trascendió, rompió otro acuerdo que tenía con comunidades mapuches para entregarles más tierras, agrupaciones de pueblos originarios, para hacer más reconocimientos de sitios sagrados, para construir viviendas en esos parques nacionales para que ellos se queden allí, y frenar, se había comprometido a frenar, no actuar sobre los procesos de desalojo de las tierras que estaban tomadas. Este acuerdo, como los papelitos triturados que mostraba recién Gazulla, la semana pasada se terminó. Es que hay una reunión con la Administración de Parques Nacionales para romper otro acuerdo que se había hecho con, no sé si tenemos ahí la placa, Lari, pero con una fundación relacionada con Juan Cravois, fíjense con quién. La había hecho, la había hecho un comodato con esta agrupación, ahora les repaso su nombre, el exfuncionario que se autodenomina abogado cooperativista y militante por las causas, digamos, mirá lo que es el documento, fíjate quién es, vamos a verlo, ahí está, la Administración de Parques Nacionales y por otra parte, Daniel García de la Valle. Daniel García de la Valle, con quien compartió actos, compartió militancia con Juan Cravois, justamente, no solamente era militante, sino que además fue funcionario. Este contrato se firma en 2021, dos años después le dan un cargo en el Ministerio de Economía. Todo esto está bajo investigación en una auditoría general que está haciendo la Administración de Parques Nacionales porque lo que quieren es recuperar esas tierras, Luis. Entonces, esto no va a ser un caso aislado, va a llevar muchísima polémica, la gente en el sur está preocupada de que se vuelva a reactivar el conflicto porque el gobierno está decidido a volver a traer las tierras. Es todo parte de una auditoría en la que están analizando el estado de los parques y la cesión de tierras. ¿Quién impulsa esto? ¿Qué ministerio, de nuevo? La Administración de Parques Nacionales depende del Ministerio del Interior, que está a cargo, por supuesto, de Guillermo Franco. ¿Qué está la causa, además? Esto es muy importante. Hay varias, hay varias. Bueno, un detalle adicional. El gobierno ya cambió su postura, digamos, pasiva sobre los procesos de desalojo y se estuvo presentando en las últimas semanas como querellante, es decir, el Estado mismo pidiendo que la justicia avance e instando a los jueces a que efectivamente empiecen a acelerar los procesos de remoción de aquellas comunidades que están en distintos predios del Estado Nacional. Luego de que los kirchneristas acusaran al nuevo gobierno de ser cipallo y vendepatria, esos mismos que permitieron que se instalara una base china en Neuquén, se conocen los escandalosos acuerdos durante la gestión del títere Alberto Fernández, entregándole soberanía a los falsos mapuches con payasadas basadas en lugares sagrados, vistos a través de sueños por los supuestos originarios de esas tierras. El día viernes, a través de la conferencia del vocero Adorni, se conoció que se recuperarán dichas hectáreas en manos de parques nacionales, esas mismas que fueron entregadas por los K a personas que se encuentran vinculadas hasta con Juan Grabois. Ah, pero la patria no se vende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!